Ahora soy un hombre nuevo Ya me cansé de sus juegos Prenda culo y dinero Mala hierba, nunca muero Ahora soy un hombre nuevo Ya me cansé de sus juegos Prenda culo y dinero Mala hierba, nunca muero Ahora se pega que me pego Prenda chavo y culo nuevo Tira, tira y le picheo Una más si te bloqueo Estar contigo no lo veo Pa'l amor yo soy ateo Solo money lo que creo Un man nuevo en el meneo Y haz lo que tú quieras que no me interesa Yo no me enamoro, esa fue la promesa Yo no quiero amores, pero qué pereza Yo prefiero el himno, pierdo la cabeza en tu juego Yo juego mejor porque ahora disfruto Pero no es con vos Me dejé mi tiempo y casi, casi vuelvo Pero no fue fácil Ahora soy un hombre nuevo Ya me cansé de sus juegos Prenda culo y dinero Mala hierba, nunca muero Ahora soy un hombre nuevo Ya me cansé de sus juegos Prenda culo y dinero Mala hierba, nunca muero Ahora que estoy subiendo Está buscándome Sé que te está jodiendo Que esté metiéndole Es lo que tú querías Pero no puede ser Piénsatelo dos veces Antes de volver a joderme Me mira, te muerde Qué mala tu suerte Me tiras, te mientes Un bala de muerte Y esta canción es pa' pegarme, ma' Lo necesario es necesario Y lo que no hace falta está de ma' Fico, sí, sonando desde pequeño Tu mente dijo sí y el destino no te dejó Quieres saber cómo lo hago Ven, yo te enseño En este caso el alumno no pudo con el profesor Así que vuela, 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 vuela No quiero tu novela, la, la Historias paralelas, la, la Que no se complementan ni aunque quieras